La universalidad del pensamiento no logra abrir una brecha en las mentes últimas, porque los mitos, los idólogos, el temor de saber, asfixian la sed de conocer, de ir más allá de lo que simplemente se percibe, desarpar y navegar a través de nuevas culturas, nuevas emociones, lenguajes distintos y religiones desconocidas. Los mitos se entrelazan, los confines parecen escapar a la percepción común y sin embargo, los mitos continúan hablándonos de lenguajes antiguos que aún hoy día se presentan de nuevo, violentamente y quisieran desglosar aquellos dogmas, nos recuerda absolutamente el vivir, el transcurrir de los pensamientos que se engrascan, que se mezclan, que permanecen, no obstante los dogmas, no obstante las barreras, no obstante las imposiciones. Soy Francisco Córdoba, estamos acá en la Bienal de Venecia, en el primer pabellón en la historia de nuestro país, de Costa Rica, en esta manifestación internacional, mundial, de importancia muy notable. Y el título del pabellón y de este proyecto es Estupor. Ahora, trata en cierto modo de rescatar elementos antiguos, obviamente leídos en clave actualizada. Por eso, en cierto modo hablamos de la paz, hablamos del amor, hablamos del rescate de la cultura, de la educación, de los cuidados médicos a nivel universal. Existió en Italia y en Alemania Federico II, que fue un emperador, y él hace casi mil años, en sus edictos promulgó leyes que tenían que ver con la educación, con los cuidados médicos a nivel universal para todos los habitantes de sus territorios. En ese sentido, he tratado de valorizar lo que caracteriza a la idiosincrasia costarricense, el amor y el deseo y la necesidad de luchar y conservar la paz, la necesidad de extender la educación a todo nivel para todos los habitantes del país, independientemente de su nacionalidad, y también, obviamente, los cuidados médicos, que son fundamentales. Una conquista del ser humano, un derecho humano, a mi parecer. El proyecto es amplio, va más allá de confines nacionales, en el sentido de que, debido a que, fundamentalmente, es promovido por nuestra asociación cultural Utopía, va, es amplio y va más allá de límites geográficos, por el hecho mismo de tratar de valorizar elementos que son parte de la historia del ser humano, y ellos son los derechos humanos, entre ellos, a mi parecer, la defensa de la belleza, de la necesidad de crear, de la cultura y del arte. Participan artistas costarricenses, por supuesto, junto a mí, está Jaime David Tischler y Luis Chacón, pero también hay artistas italianos, hay un artista alemán y otro que es de origen alemán, y un artista que nació en Sudáfrica. Durante el periodo de Federico II, como decía antes, hace más de 800 años, él promulgó la integración de las etnias, de los distintos grupos humanos y de las religiones, una cosa que fue sumamente a la vanguardia en aquel periodo, y por eso mismo el proyecto permite que exista la participación, también, de otros artistas y de otras expresiones artísticas. Ha sido un trabajo muy arduo, es un trabajo que nace hace prácticamente año y medio, pudimos traer también como artista, fundamentalmente al actual ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, el maestro Manuel Obregón, que es compositor y pianista, él obviamente vino como representante oficial de nuestro país, pero dando soporte musical, soporte artístico. Fue una cosa mágica el día de la inauguración, el 3 de junio. También estuvo la actual directora del Museo de Arte Costa Ricense, y todo ello, pues, le ha dado un resalte mayor. Estamos tratando de reactivar lazos de unión entre nosotros acá y el Museo de Arte Costa Ricense y el Ministerio de Cultura, para que se pueda evidenciar, para que se pueda subrayar la importancia que tiene el hecho de participar a este nivel en un ámbito de importancia mundial. Yo creo que Costa Rica, si bien produce bananos, piñas, produce materiales electrónicos, pues, también Costa Rica produce arte, produce cultura a nivel internacional y de altísima calidad. Es fundamental poder descubrir, poder reafirmar y también motivar e incentivar esto que nosotros tratamos de desarrollar. es la producción y la difusión de nuestra cultura y de nuestro arte, que también significa promover la paz, que también significa promover los derechos humanos, gracias al lenguaje del arte, de la poesía y de la cultura. Y confrontándonos con elementos, con ambientes, que tienen una tradición muy grande, porque sabemos que en los jardines de la Bienal hay países que tienen su propia sede y que la, prácticamente la mantienen desde hace muchas décadas. Nosotros, pues, lo estamos haciendo con el esfuerzo, con el amor, con el ahínco necesario y confrontándonos, como decía antes, a nivel mundial. Creo que es una labor muy ardua, pero las motivaciones son muy fuertes y esperemos que este primer paso, este primer grano de arena se pueda mantener, se pueda reactivar, se pueda afianzar y pueda crecer para darle la posibilidad a otros artistas también de crear un círculo y un intercambio cada vez mayor. Muchas gracias. La espiritualidad no puede permanecer encarcelada entre las barras de los niños. Se debe reflejar también en la belleza del pensamiento, de los versos, de las palabras y de los sentimientos.